¿Has emitido tu voto? ¿Qué has visto hasta el momento? ¿Cómo se ha desarrollado el acto eleccionario? Una hermosa jornada tenemos hoy. Bueno, veo una gran cantidad de personas haciendo la cola para ingresar a las distintas mesas. Estoy esperanzada de que los santafesinos y santafesinas van a ir a votar, van a ir a elegir a sus representantes. Y bueno, en mi caso, una gran alegría, mucha ansiedad. Trabajé mucho para llegar hoy acá. Siempre fiscalicé en esta escuela porque siempre me encargué de esta seccional que es la mía. Bueno, hoy vengo desde otro lugar y creo que después voy a venir a fiscalizar porque no creo que calme mucho la ansiedad. ¿Cómo va a continuar toda tu jornada? ¿Va a ser un día largo realmente? Un día largo, pero bueno, recorriendo un poco los distintos puntos donde estamos trabajando para dar una mano, militando, como siempre lo hago. No hay manera de que pueda estar tranquila, así que bueno, me voy a poner a disposición para colaborar. ¿Qué se le dice al votante que dudan acercarse por el COVID, por los protocolos? ¿Qué le dirías? Todos los protocolos están muy bien hechos, la gente respeta la distancia, está todo bien cuidado. Es importante que nos acerquemos a votar, a emitir nuestro derecho de elegir a quienes nos representan. Es un hermoso día también para poder hacerlo, así que bueno, esperemos que los santafesinos y santafesinas puedan elegir hoy en esta hermosa jornada democrática. ¿Has notado cierta apatía o distancia con las propuestas por parte del ciudadano? La verdad que nosotros en nuestra campaña, en cada recorrida, en cada encuentro, siempre tuvimos muy buena recepción por parte del vecino, de la vecina. Muchas ganas de avanzar, de seguir adelante. Nos manifestaron su deseo y esperanza de que esto termine. Obviamente que también muchas personas que viven en distintas condiciones y en feas condiciones en los distintos barrios de la ciudad están un poco cansados. Por eso es necesario elegir a sus representantes para poder de alguna manera intervenir en todas esas desigualdades y generar oportunidades a partir de políticas públicas que realmente modifiquen la realidad que hoy se vive en la ciudad y en la provincia y en el país. Más allá de los resultados de hoy, a partir de mañana lunes, ¿qué va a suceder? Trabajar, como siempre. Incansablemente no lo concibo de otra manera. Así que bueno, siempre a disposición de lo público, a disposición y al servicio de la gente. Realmente cuentan conmigo en ese sentido. Obviamente lo quiero hacer desde un lugar institucional, desde la banca del consejo. Si la gente me elige, así va a ser. Y si no, desde el lugar que esté, siempre colaborando y haciendo. Gracias por ver.